Aviso importante para Chita Po Chita Po, una chica llamada Frozen de My Little Pony Se está copiando todos los dibujos animados que has hecho Dice, aquí estoy yo con mi hija en mi nueva casa Aquí está con Blue Jeans, que dice Casi me mete todos los comentarios Creo que me aprendí casi todos los comentarios leyéndolos Dice, aquí estoy yo, cada mañana me levanto y lo primero que hace es besarme Y aquí está, me acuerdo cuando nos conocimos Había terminado con esa descarada de Chita Po Chita Po Aquí estoy yo esperando la pequeña navidad con mi novio y mis hijas Aquí está, mírenme, aquí estoy yo a punto de casarme Digo que cae gorda esta tipa Y luego escribió un montón de groserías tuyas Yo no soy una copiona, Chita Po me copió mi novio y yo lo hice primero que ella Aquí está él y luego te robó la imagen y te borró a ti y se puso ella Puso, miren con mi nuevo vestido de novia y miren a mi novio Y aquí está, aquí estoy yo con mi novio haciendo mi primera vez Uy, qué asco, no, qué asco, en serio, qué asco Perdón, perdón, perdón No sabía que se tomaban las fotos Bien, aquí están todas las fotos que tomé de ella Y también les estaba robando a la, esa tipa que también te copia Que se llama Princess Amour, Princesa de la Magia Que te robó también a Blue Jeans También la copia ella, pero de ella no necesito hacer la imagen Tomar la imagen es para que, porque ella también copia Y esto es lo que ella te copia De tu animación, de la foto que hiciste De todo esto De todo esto te copia, Chita Po Yo lo había visto en uno de tus comentarios No sé si ya lo viste, pero Aquí está Aquí está como esta mocosa Perdón por la palabra Se roba tu Blue Jeans Mira, mira, hasta te robó tu imagen de Perfil del internet Aquí está también lo que es la historia de mi vida de parte 1 Y aquí está tu hija Ángel, Ángela Y aquí estás tú Pero le borró la Bueno, es más, aún se le ve la imagen de los cabellos de tu hija Bueno, y este será el corte informativo